En el 2022, Alejandro Díaz Rojas Durán, dirigente de Morena, denunció a García Cabeza de Vaca de poseer 48 mil hectáreas de superficie de terreno en Tamaulipas. Una fortuna inexplicable, por lo cual tiene investigaciones, órdenes de aprehensión y vive en Estados Unidos. Hoy ese frente amplio por México le ha ofrecido una senaduría, una diputación federal para que tenga impunidad o inmunidad. Vamos a ir a una entrevista que le hicieron a una periodista que denunció a García Cabeza de Vaca que en uno de sus ranchos encontraron una tonelada de huesos humanos. Así ha amenazado a esta periodista. Vamos a ir a, sin embargo, a esta entrevista que le hicieron periodistas de este periódico. Amigos y amigas, vamos a ir a la entrevista. Vamos a pasar a otro tema muy interesante. Al principio de este programa les hablábamos y les adelantábamos que teníamos una entrevista el día de hoy y vamos a platicar en estos momentos con la periodista Marta Olivia López del medio en un 2x3. Ella dio a conocer un reportaje que habla sobre un nuevo campo de exterminio que fue localizado en el ejido La Retama, en Reynosa, Tamaulipas, por el colectivo Amor por Nuestros Desaparecidos. En ese lugar se han encontrado más de una tonelada de restos óseos. Este sitio, utilizado como cocinas y fosas clandestinas, fue comparado casi en su totalidad a través de empresas fachada por el exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, recientemente nombrado por el Frente Amplio por México como su coordinador de las mesas de seguridad. La periodista Marta Olivia López comparte esta investigación en la que explica cómo Santiago Nieto, entonces titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, informó que en este espacio se instaló una empresa de energía eólica que a la vez funcionaba como espacio para el crimen organizado. Escucharon bien todos estos datos. Un campo de exterminio en Tamaulipas que lo denuncia un colectivo que también esta compra de este sitio, utilizado como cocinas y fosas clandestinas, la Unidad de Inteligencia Financiera tuvo datos. Una investigación realizada por Santiago Nieto, es decir, todo sustentado, se publica en el medio en un 2x3 y toda esta información le valió una amenaza del exgobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca a la periodista Marta Olivia López, a la que le damos la bienvenida a Café y Noticias. Es un caso del que se debe hablar porque pues que un personaje como Francisco Javier García Cabeza de Vaca lance comentarios que intimidan a los periodistas, pues no se deben quedar pues así como si nada. Así que Marta Olivia, buenos días, bienvenidas a Café y Noticias. Muchísimas gracias por aceptar la entrevista. Gracias Dani, gracias Romina, es un gusto verlas, aunque sea por este motivo, pero es un gusto estar en comunicación. Muchísimas gracias Marta Olivia, le habla Perla Velázquez. Pues justamente para hablar sobre esta investigación que presenta, cuéntenos un poco de esta amenaza que hace Francisco Javier García Cabeza de Vaca a este medio, después de que usted da a conocer esta investigación en medio, en un 2x3. Sí, sucede que dimos a conocer esta noticia el viernes pasado por la mañana y nosotros, basados en la información que el colectivo Amor por Nuestros Desaparecidos nos da a conocer, ellos, tanto como positivo este sitio elegido La Retama, como un lugar de, un campo de exterminio. Y las características que tiene el campo de exterminio es que además de que hay fosas clandestinas, o se presume que hay fosas clandestinas, hay restos dispersados en el terreno, también hay lo que se presume podría ser una cocina, que estos términos no me gusta mucho utilizarlos, en el ACOT del crimen organizado lo hacen, es decir, llevaban cuerpos y también ahí los desintegraban. Entonces, este lugar, nosotros damos a conocer la noticia, basados en esa información, nos llama la atención el ejido La Retama, ¿por qué? Porque ya teníamos reportes desde hace dos años, dos años o nueve meses, de que ahí había movimientos del crimen organizado y que había, incluso que las policías impedían el acceso a ese lugar. Los mismos ejidatarios y los vecinos nos lo denunciaron. Entonces, al escuchar a ejido La Retama, nosotros inmediatamente dijimos, a ver, este nombre lo conocemos. Empezamos a revisar y también nos llamó la atención porque Santiago Nieto Castillo, quien era el titular de la unidad de inteligencia financiera, había hablado que Francisco García Cabeza de Vaca se había hecho de casi la totalidad de este predio a través de una empresa fachada o empresa fantasma. ¿Quién estaba detrás? Pues una empresa a nombre de Baltasar Eugenio Reséndez, un personaje que está detenido y que está siendo procesado en el penal de Almoloya de Juárez, en el Estado de México. Así que todas las piezas se unieron. Lo que nosotros hicimos fue documentar, poner los links del diario de debates, cuando ustedes recuerdan el proceso de desacuerdo, en abril del 2021. Y entonces, solamente, de hecho, no es ni un reportaje, es una nota basado en un aviso del colectivo Amor por Nuestros Desaparecidos, que hay que decirlo, tienen un trabajo importante en toda la zona de Reynosa, Río Bravo y Matamoros. Exacto. Es, a todas luces, como dices, Marta Olivia, una nota que tiene claras las fuentes, o sea, no estás hablando tú ni siquiera en este texto de que dicen fuentes que prefieren el anonimato, o sea, son fuentes identificables. Y escribe el exgobernador, respecto a la nota publicada por en un 2x3, donde se hacen acusaciones a mi persona, aclaro que es totalmente falso que yo sea propietario del recinto mencionado, así como los hechos que dolosamente me imputan. Te acusa de tener poca ética periodística y dice, me reservo el derecho de proceder legalmente contra el autor de la nota. ¿Cómo es que, pues, te sientes al leer este mensaje con, pues, también todo el trabajo que tú has hecho, no solamente en materia de seguridad, sino también con los asuntos políticos de cabeza de vaca? También, pues, no es para nadie un secreto que el periodismo que se realiza en los estados es más riesgoso que el que se hace acá en la Ciudad de México, muchísimo más riesgoso. Entonces, pues, ¿cómo es que te sientes cuando te llega este mensaje de cabeza de vaca? Mira, primero incómoda por el tuit, porque le faltan los signos de exclamación a qué poca y el acento. Entonces, me parece que de entrada es esa parte. Y lo demás, pues, mira, ¿qué se puede esperar de un personaje tan impugnado, de un personaje que es prófugo de la justicia, que lo buscan por lavado de dinero y delincuencia organizada, y que desde su cómodo sofá está tuiteando desde un lugar de Texas amparado en su doble nacionalidad? Entonces, digo, si este personaje sigue políticamente dentro de la oposición en México, pues, qué bien que siga para que la gente se dé cuenta de por quién podrían, de quiénes son los personajes y, pues, el súper asesor de seguridad de este lugar. Me siento, también me siento un poco mal porque dice el autor, yo creo que ni siquiera leyó la nota, soy autora, me conoce bastante bien, sabe de nuestras investigaciones, de nuestras notas y demás, pero bueno, es un tuit clásico de cabeza de vaca. Hay algo también que destaca en este hilo que también compartes en tus redes sociales, Marta, Olivia, en donde hablas sobre la ética periodística, en donde no utilizas ningún adjetivo calificativo, solamente estás informando, solamente estás compartiendo y justo relacionando estos datos que bien se sabe, pues, ya relacionas este predio que tiene Francisco Javier García, cabeza de vaca, y los cuales también tomas de la declaración que pone Santiago Nieto en su momento para dar a conocer este lugar y este campo de exterminio, que ustedes lo nombran de esta forma en la nota. Ustedes, con todo este contexto, piensan continuar también con la investigación o piensan también esperarse un poco ante las acciones que puedan prender el exmandatario Francisco Javier García, cabeza de vaca. Si nosotros vamos a seguir informando, me parece que también es necesario subrayar que somos de los pocos sitios, sino el único en Tamaulipas que tiene claramente su código de ética ahí en la página y donde nos apegamos totalmente. Justamente, justamente este derecho de réplica, nosotros lo reproducimos ahí. Ya ni siquiera decimos que está lleno de adjetivos, está lleno de descalificaciones hacia nuestra persona y nuestro oficio y también hasta nuestro medio. Eso es lo de menos, es como gajes del oficio. Nosotros nos comprometemos, tenemos una ética y lo que hacemos es cumplir. Vamos a seguir trabajando, sobre todo vamos a seguir apoyando a estas causas que hemos defendido, que es la denuncia ciudadana, el periodismo ciudadano, el apoyo a los colectivos desaparecidos y nos hemos distinguido por eso. Entonces, no vamos a seguir, no vamos a parar, vamos a seguir trabajando. Me parece que esta situación que nos ha puesto en el foco nuevamente nos protege, nos protege porque todas estas muestras de apoyo, todas estas entrevistas nos ayudan a seguir creciendo y a seguir ejerciendo lo que hemos hecho desde hace muchos años. Sí, con todo este caso, Marta Olivia, también recordé las palabras de Javier Valdés que decía que al periodismo lo debe acompañar una buena sociedad y de verdad creo que en tu caso se cumple porque aquí la gente, sin embargo, estaba pidiendo que habláramos de tu caso, que obviamente más allá del respaldo y acompañamiento de redes sociales, o sea, que habláramos, que platicáramos contigo, que venías a Café y Noticias, entonces también estás recibiendo muchas muestras de apoyo acá con la gente y pues eso solamente es producto del trabajo. Y siguiendo eso, pues hacen también una pregunta por acá sobre si tienes protección después de esto o desde si antes ya tienes alguna especie de protección por parte del Estado. Sí, estoy en el Mecanismo Federal de Protección a Periodistas, donde se han comunicado conmigo, han estado muy al pendiente, también desde diferentes instancias, yo trabajo para el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, para el Canal 14, y entonces ahí Genaro Villamil ha estado muy al pendiente de todo lo que, desde el primer momento, desde el viernes por la mañana y bueno, todo lo que se ha desatado al respecto. También soy colaboradora de medios como Astillero Informa y Rompe Viento TV, a quienes han estado muy al pendiente, se los agradezco enormemente. Y también, pues, subrayar que esta es la defensa que hacen de los periodistas independientes, es sobre todo los medios digitales. Me decía alguien ayer que si esperaba que nadie de los medios tradicionales ha salido a apoyar, no esperaba menos. Los dueños de los medios tradicionales nunca han defendido a los periodistas, nunca han hecho protocolos de apoyo, no tendría por qué ser distinto, pero los que estamos en medios independientes, aquí está su presencia, y bueno, yo se los agradezco desde este espacio. Una última pregunta de mi parte, Marta Olivia. Es horrible escuchar toda esta investigación, esta nota que presentan en el medio, y lo que encuentra el colectivo Amor por Nuestros Desaparecidos. Tan es así que incomodó al exmandatario, incomoda a Francisco Javier García Cabeza de Vaca. ¿Qué ha platicado usted con el colectivo Amor por Nuestros Desaparecidos, luego de que hacen este enlace, no? Luego de que hay justo esta idea de decir, este nuevo campo de exterminio está localizado en la retama, que está vinculado con este exmandatario. ¿Cuáles son los comentarios que ha recibido por las integrantes y los integrantes de este colectivo, Marta? Sí, hay una diferencia. Gracias, Perla, por preguntarlo. Hay una diferencia. Durante el sexenio de Cabeza de Vaca 2016-2022, no se hablaba de estos temas, y los colectivos tenían muchos problemas para hacer su labor. Y fíjense, hacer su labor, la que tiene que estar haciendo el Estado. Pero ellos han estado, en especial este colectivo, liderado por Andrés Méndez Ñeco y por Edith González, ellos hace menos de dos meses descubrieron 15 fosas clandestinas con 28 osamentas y un neonato. Así que, justamente hablé anoche en toda esta vorágine y con todas las prisas y en lo que hemos andado en la cuestión legal también. Hablé con Andrés Méndez Ñeco. Afortunadamente, están bien. Yo siempre aclaro y subrayo que la información que recibí de ellos fue el aviso que ellos no están imputándole a Cabeza de Vaca absolutamente nada y que quiero siempre ponerlo en negritas, ¿no? Porque ellos hacen, buscan a sus familiares y no merecen que sean perseguidos o acosados. Y afortunadamente, hay un gobierno distinto. Hay un gobierno con Américo Villanueva, la Naya de Morena, y así lo digo, distinto. ¿En qué sentido? Que ahora los colectivos tienen más forma de moverse, tienen más forma. Por eso, ustedes van a encontrar muy seguido en estos meses que hay más encuentras ufosas clandestinas. ¿Por qué? Porque ellos ya se pueden mover. Ya no están los gopes y los policías acosándolos o diciéndoles por aquí no pasan. Entonces, ahora están teniendo más facilidades. Yo me preocupaba por ellos y me decían, estamos bien, no se preocupen. Y bueno, también encargárselos cuando les mande alguna información de ellos porque son bastante valiosos y yo no sé, de veras, el valor que tienen de sobreponerse al dolor, de seguir y simplemente querer tener algo, alguna certeza de dónde quedaron sus hijos, sus esposos, sus esposas. Y con todo este dolor, Marta Olivia, pues, ¿cuál sería tu opinión de que, de repente, Cabeza de Vaca ya es un asesor de seguridad para el Frente Amplio por México? Qué bueno que lo siga sosteniendo la oposición, porque lo vamos a recordar a la hora de las votaciones, que lo siga sosteniendo y que volteen a ver a Tamaulipas, el estado tan terrible que dejó en materia de seguridad, a pesar de que sus propagandistas dijeron lo contrario. Que lo dejen, qué bueno, porque eso lo vamos a tener presente, cómo en su gestión los feminicidios aumentaron 1.525%, cómo en su gestión desaparecieron dos personas diarias en Tamaulipas desde que entró hasta que salió, cómo nuestra entidad somos la número uno en fosas clandestinas a nivel nacional. Qué bueno que lo sigan. ¿Para qué? Para tenerlo presente nada más. Pues ahí están los comentarios y todo el apoyo. Y este espacio, ya sabe Marta, va a estar abierto para cuando se necesite. Y aquí la audiencia también siempre nos reclama, busquen a Marta Olivia López. Y aquí seguro siempre vamos a tener este espacio. Muchas gracias por aceptar esta llamada. Gracias. Buen día. Un abrazo.